Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Mi alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro, conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor. Porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Oh Dios, cree en mí un corazón puro. Llegando Jesús a la región de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos. ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué hay de vosotros? Díseles Él. ¿Quién decís que soy? Simón Pedro contestó. Eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo. Bienaventurado eres Simón, Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú ates en la tierra, quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. Entonces, mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces, Jesús empezó a manifestarse a sus discípulos. Que Él debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y también de los escribas. Que debía ser matado. Y al tercer día, resucitar a la vida. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reconvenirle. No quiera Dios. Le dijo. De ningún modo te sucederá. Jesús volviéndose, dijo a Pedro. ¡Atrás de mí, Satanás! Escándalo eres para mí. Tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!